¿Qué es la contaminación? Estos son una de las principales causas de la contaminación, pero os voy a dar una serie de soluciones para este gran problema. El reciclaje. Siempre tirar todos los desechos al contenedor o basura adecuados. Utilizar vehículos que no contaminen, por ejemplo la bicicleta. Esto ayudará a conseguir un mundo mejor para todos. El futuro de la Tierra está en tus manos.